Hola, bienvenidos a otra reseña. En esta ocasión tenemos otra pluma china, solo que esta sí tiene marca, es una Jin Hao. Es el modelo 51A, que hace referencia a la Parker 51. Hablemos de sus materiales. El tapón es de metal y el cuerpo es de acrílico. Es una pluma de tamaño un poco grande. El tapón es completamente de metal. Tiene una parte de plástico adentro para hacer presión. El clip es bastante fuerte. Tiene una bolita aquí. Y aquí dice la marca Jin Hao. Está bastante bien hecho. Es ligero, aunque pesa más o menos lo mismo que esta parte del barril. Podemos ver que es un punto cubierto, como la Parker 51, solo que aquí es de acero inoxidable, en la Parker es de oro. Y aquí se abre. Esta parte del barril es muy ligera. Se podría hacer un eyedropper, pero yo no la recomendaría porque puede oxidar estas partes. Ya le puse ahorita un cartucho. De hecho se le está saliendo la tinta. Y acá tenemos el convertidor de cartuchos, con el que venía incluido. Es bastante cómoda. Tiene un buen tamaño. Y me gusta mucho la combinación de colores. Escribe bastante bien. Si la comparamos con otras plumas, aquí tenemos la Mi Safari. Vamos a ver que es un poquito más grande, sobre todo por estas cosas redondeadas. Y un bolígrafo. Se siente bastante bien al escribir. Me gusta. Se siente cómoda. No se siente nada rasposo, nada mal hecho. Y pues bueno, vamos a la prueba de escritura. Vamos a escribir con la pluma. Es punto fino. Es una... Gin Hao 51. Ah. Mi tinta es una... Jei Ervain. Creo que es... Verde. Eso, porque no es francés. Es un verde. Militar. Vamos a ver. Prueba de humedad. Es bastante húmedo. Me gusta mucho como escribe. Recuerden que este papel es algo seco. Vamos a hacer flexibilidad. Es sin fuerza. Con un poco de fuerza. Y con bastante fuerza. Y podemos ver que sí, tiene algo de flexibilidad. Pero, el punto es rígido. Como está cubierto, eso le da un poco más de rigidez. Sin embargo, es bastante suave. Se desliza muy bien. Pero rígido. No es rasposo. Es muy suave. Es muy delgado, si se dan cuenta. Pero, muy buena línea. A pesar de ser muy delgado. Si es un fino europeo, más o menos. Me gusta mucho como se siente. Me gusta escribir. Y me sorprende el precio. Me salió más o menos como en... Creo que 6 dólares. Conclusión. Recomiendo la pluma. Sí, sí la recomiendo. El precio es muy bajo. Me salió en 3 dólares con 37 centavos. Más o menos unos 70 pesos mexicanos. Ya con todo y envío. La compré en AliExpress. Y se me hace muy buena. Me gusta mucho el color. El tapón no es mi favorito. Pero es funcional. Es una buena opción si no puedes conseguir una Parker 51. O te da miedo meterte a plumas vintage. Solo que la Parker 51 tiene punto de oro. Así que podrías probarla. Y también si quieres probar un punto cubierto. Usa cartuchos internacionales. Y también trae su convertidor de cartuchos. Así que es una buena opción. De hecho, un convertidor de cartuchos te sale más en el precio de toda la pluma. Es cómoda. Estas partes no se sienten mucho. Por si escribes muy arriba. Si escribes muy abajo. Tampoco te va a ensuciar los dedos. Es lo bueno de los puntos cubiertos. Y por ese precio. ¿Qué puede competir con ella? Pues yo creo que las otras plumas chinas. A diferencia de la otra pluma china. Esta me gusta más para escribir. La otra me gusta más para dibujar. Porque es muy fino. Y un poco rasposo el otro punto. Este es suave. Aunque es rígido. Podría competir tal vez con una Preppy. Pero yo elegiría la Jinhao. En vez de la Preppy. Aunque la Preppy tiene una gran capacidad. Pero el punto de esta se me hace mejor. Este sí es un poquito más suave. Pero es que es muy delgado. Y... Se dobla un poco el punto de la Preppy. De eso me he dado cuenta últimamente. Es la pluma que más uso, de hecho. Porque la tengo aquí. Siempre en mi escritorio. Pero esta es muy buena. Sorpresivamente muy buena. Y Jinhao es una buena marca en general. No me gusta que a veces copie unos modelos. Por ejemplo de Safari. Si ahí llega a copiar. Descaradamente. Pero la serie X. Y esta que es una copia de una Parker. Me gustan bastante. Se siente muy bien. Y pues... Eso es todo. Gracias.